Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder compartir este ratito aquí con vosotras y vosotros. Y bueno, yo voy a compartir unas diapositivas porque creo que así puede ser más útil, ¿vale? Vamos a ver esto. Bueno, como hay poquito tiempo voy a intentar ser muy sintética y bueno, decir los elementos esenciales, ¿vale? Bueno, vale, cuando pensamos en la economía feminista hay que tener en cuenta tres ideas claves. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que la economía feminista no es una sola, digamos que es un pensamiento bastante plural y diverso, precisamente porque procede tanto de distintas corrientes económicas, corrientes económicas procedentes de enfoques más masistas o keynesianos, etcétera, ¿no? Y enfoques distintos dentro del propio feminismo, ¿no? Como ya sabemos que es bastante diverso, ¿no? Que es una de sus principales características. Bueno, pues si hacemos ese cruce imaginado, sale un abanico de posicionamientos pues bastante diverso. Pero es posible enumerar tres elementos esenciales que podríamos decir que caracterizan o que en los que todas las perspectivas estarían de acuerdo, ¿no? Pues en primer lugar es cuestionar los límites de lo que convencionalmente se entiende por economía y también por trabajo. En segundo lugar es desvelar la importancia clave que tienen las relaciones de género en el funcionamiento de la economía. Es decir, no se trata solo de entender el género como una variable más que se añade al análisis y que igual que se añade se puede no tener en cuenta porque es una variable más. No. Pero lo que se trata es de utilizar el género, las relaciones de poder, de desigualdad entre géneros, como punto de vista estratégico, como es, digamos, el foco desde el que se elige mirar el funcionamiento de la economía. Por supuesto no es el único, pero es desde el cual se decide mirar cómo funciona la economía y cómo se generan las desigualdades, ¿no? Y en tercer lugar, un elemento también esencial es que la economía feminista no es solo una propuesta, digamos, teórica de aproximación a la realidad económica, sino que hay una propuesta política explícita detrás, ¿no? De transformación de un sistema socioeconómico que se considera, pues, inherentemente injusto, ¿no? Y generador de desigualdades. Hay una propuesta política que se explica, ¿no? Porque precisamente es una economía feminista. Entonces voy a entrar un poquito en estos tres elementos, ¿no? Al menos en el primero o segundo de ellos. Seguramente todo el mundo hayamos escuchado que estamos aquí, ¿no? Hablar quizá de sostenibilidad de la vida. Bueno, pues, de alguna manera tiene que ver con ese primer elemento que os decía. O sea, es decir, a la economía feminista le parece muy reduccionista pensar que la economía es solo lo que pasa en el mercado, es solo lo que tiene que ver con los intercambios monetarios, porque... Y lo que sitúa en el centro es la satisfacción social de las necesidades, cómo sale adelante la vida en el día a día, ¿no? La vida cotidiana, cómo sacamos adelante nuestra vida, cómo sostenemos nuestra vida, ¿no? Es decir, se sitúa en el centro nuestras condiciones de vida, independientemente de que... O las necesidades, ¿no? Independientemente de que se satisfagan con bienes o servicios que se compren en el mercado, ¿no? Porque siempre he pensado una cosa. O sea, si yo, por ejemplo, tengo... Bueno, acudo a una psicóloga y le pago por ello, ese intercambio es económico, ¿no? Entenderíamos que forma parte de la economía. Pero si ese cuidado me lo aporta una amiga, entonces no es económico. O si yo voy al supermercado y compro un plato precocinado, eso es un intercambio económico. Pero si ese plato me lo prepara mi compañera de casa, ¿no? Entonces no es economía. Claro, la pregunta de fondo es, ¿qué define, por tanto, lo económico? ¿El hecho de que mi necesidad se satisfaga solo mediante el pago en el mercado por el bien que lo permite satisfacer? ¿O simplemente el hecho de que se satisfaga esa necesidad? Bueno, pues la economía feminista lo que viene a decir es que lo que nos interesa es las necesidades y cómo se satisfacen, independientemente de que los recursos vengan del mercado o vengan del Estado o vengan de los hogares o vengan de las redes sociales y comunitarias. Lo que nos interesa es entender cómo sale adelante la vida, con los recursos que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Cómo se reparten los tiempos, los trabajos, las responsabilidades para que la vida salga adelante, ¿no? Y entendiendo que hay dos elementos fundamentales, ¿no? Que seguramente también hayáis escuchado, ¿no? Es entender que la vida, la vida es posible, la vida, la vida es precaria, ¿no? La vida hay que cuidarla, la vida no sale adelante si no se cuida. Y además hay que entender que la vida es siempre vida en común, ¿no? Por eso es la idea de retomar fuerza, ¿no? Desde la economía feminista que somos seres interdependientes que nos necesitamos, que la vida siempre es vida en común, ¿no? Y aparte somos seres ecodependientes que necesitamos la naturaleza. La naturaleza nos cuida si la cuidamos. Entonces, hay esas relaciones de dependencia mutua que es fundamental tenerlas en cuenta si queremos repensar el funcionamiento de la economía desde otra óptica, ¿no? Entonces, aquí yo os traigo este esquema que creo que puede ser interesante, lo voy a explicar brevemente. Tendríamos tres planos, ¿no? Pensad primero en ese nivel macro que tenemos una relación entre el sistema económico que está inserto en un sistema social y este a su vez está inserto en la biosfera, en un sistema, digamos, ambiental, ecológico determinado. No es al revés, no es el sistema económico al cual, digamos, el sistema económico dentro del cual la sociedad tiene que estar a merced de lo que ocurre en la economía y la naturaleza entendida como un recurso o como un almacén o como un vertedero, ¿no? Es absolutamente al revés. Digamos que la economía dominante entiende que la economía, que perdón, que la naturaleza está a su servicio y es absolutamente al revés, ¿no? Digamos que tenemos que entender que hay esa, digamos, esa jerarquía, ¿no? Está la biosfera dentro de la cual hay un sistema social concreto y dentro de la cual hay un sistema económico pues concreto que en este caso es un sistema económico capitalista, ¿no? Descendiendo a un plano más medio, ¿no? Un plano meso, siempre poniendo en el foco cómo satisfacemos nuestras necesidades. En ese plano macro lo que hemos visto es que las necesidades no se resuelven si no hay un sistema ecológico, digamos, compatible, ¿no? Con unos servicios de los ecosistemas que sean funcionales, ¿no? En los que, o sea, tiene que ser compatible el sistema económico con el sistema ecológico para que la vida sea posible. Y en un plano meso que tiene que ver con las distintas esferas que nos proporcionan esos recursos, pues entender que no solo es el mercado. Como decía antes con los ejemplos que os ponía, es que también para que nuestra vida salga adelante en el día a día también necesitamos recursos públicos, ¿no? Y lo estamos viendo en este caso, en esta situación concreta, más evidente que nunca, ¿no? Pero también necesitamos las redes sociales y comunitarias y lo estamos viendo claramente también en este contexto. Y todo eso además llega a los hogares que es donde finalmente se resuelve la vida, donde hay, en los hogares donde se lleva a cabo una ingente cantidad de tiempo de trabajo para que la vida se sostenga, para que nuestras necesidades sean resueltas en el día a día. Y la economía convencional suele prestar atención única y exclusivamente al mercado o al binomio mercado-estado, olvidándose de qué pasa en esas otras esferas que comúnmente son invisibilizadas o se entiende que en cualquier caso no forman parte del interés económico, ¿no? Por tanto, hay que tener en cuenta ese conjunto de esferas y descendiendo a un plano micro, y yo creo que aquí es donde la economía finista personalmente considero que más aporta, bueno, el plano micro y el plano meso, es un poco entender que hay personas concretas que están asumiendo responsabilidades concretas, ¿no? Y en esa asunción de responsabilidades hay una desigualdad inherente, ¿no? Como bien sabemos, ¿no? En cuanto a la asignación de tiempos, de trabajos, de recursos, de responsabilidades, ¿no? Y ahí la perspectiva de género, ¿no? El ver qué ocurre desde el punto de vista de género es fundamental. Desde la clase social, desde la raza, desde la etnia, desde el estatus migratorio, desde las distintas capacidades, etcétera, ¿no? Pero digamos que el género se sitúa ahí como punto de vista estratégico. Bueno, esto es ya para detenerme un poquillo más, pero bueno, este PowerPoint lo puedo pasar. Pero si vuelvo a retomar ese plano macro en este contexto de crisis, pues en primer lugar que estamos diciendo, o sea, para que la vida se sostenga, para que la vida sea posible, en primer lugar debería haber esa compatibilidad del sistema ecológico, social y económico. Pero vemos que no lo está haciendo, ¿no? O sea, los seres humanos estamos actuando sobre medio ambiente de forma muy, muy turbulenta, ¿no? Sobre todo en las últimas décadas, ¿no? En los últimos tiempos, ¿no? A partir de un crecimiento demográfico y urbanístico desbocado, ¿no? O sea, del todo el modelo extractivista, todo el sistema agroalimentario globalizado, el propio modelo hídrico, que nos está poniendo, como bien sabemos, en un contexto de crisis ecológica a escala global, ¿no? Estamos hablando de una emergencia climática, estamos hablando de un agotamiento de los recursos, estamos hablando de una pérdida de biodiversidad, todo lo cual es un excelente caldo de cultivo precisamente para lo que está pasando, ¿no? Para el aumento del riesgo de epidemias, etcétera, ¿no? O sea, quiero decir, ese plano de esa relación más sistémica entre sistema económico, ecológico y social tenemos que tenerla en cuenta sí o sí, ¿no? Para entender crisis como la que está ocurriendo y para entender también las posibles soluciones y los posibles escenarios hacia los que queremos caminar. Descendiendo al plano meso de nuevo, como decía, hay que tener en cuenta que el mercado no es el único que aquí está diciendo cómo se sostiene la vida o cómo se satisface. Y en contexto de crisis lo vemos más claro que nunca, ¿no? Cómo son muchas veces las redes sociales y comunitarias, muchas veces, por supuesto, también lo público, pero sobre todo el ámbito privado, privatizado de los hogares, digamos, las esferas donde se asume fundamentalmente la responsabilidad de que la vida salga adelante, ¿no? Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, en esta crisis? Pues lo que se está poniendo de manifiesto es que esa organización, ese diamante del cuidado, esa organización social del cuidado, existían unas debilidades estructurales. O sea, digamos que la crisis del coronavirus ha sido el desencadenante de esta crisis, ¿no? O sea, digamos, el virus ha sido el desencadenante de la crisis, pero ya estábamos en un momento de crisis de cuidados, de crisis de producción social, me refiero sobre todo al contexto del que estamos hablando, ¿no? Estoy refiriendo fundamentalmente al contexto europeo, al contexto de las periferias europeas o del Estado español, ¿no? ¿Qué se ha puesto claramente de manifiesto en esta crisis? Pues que cada una de esas esferas se había ido, había ido adquiriendo una responsabilidad determinada. Estamos viendo que los estados estaban cada vez más adelgazados en esa responsabilidad de sostener la vida, esos estados de bienestar cada vez más menguados, ¿no? Con esas privatizaciones de servicios públicos, de servicios concretamente que tienen que ver con lo social, ¿no? O esa infrafinanciación de la salud pública, de los propios servicios comunitarios, la falta de protección para los empleados, las empleadas, etcétera, ¿no? O sea, de alguna manera lo que estamos viendo en esta crisis es que ese diamante idílico en el que, digamos, era equitativo, ¿no? Esos vértices, ¿no? Vemos que obviamente en los contextos de crisis bascula clarísimamente hacia las esferas privatizadas, ¿no? Que son concretamente los hogares. Pero, curiosamente, es algo que no se ve, ¿no? O sea, que no se tiene en cuenta en la economía, en la economía convencional. Por eso, en economía feminista se utiliza muchas veces en la metáfora del iceberg. Es decir, tendríamos una parte que es la parte visible, la parte que flota, ¿no? La parte que sale en los telediarios, la parte que sale en las tertulias, la parte que abre los titulares en los periódicos, la que se politiza, la que se, además, sobre la cual se establecen toda una serie de medidas de política pública para poder, para que siga a flote. Pero hay toda una parte invisible que es la que permite que se sostenga el conjunto, que es la que permite que todo salga, siga a flote, que no se ve, que no se nombra ni siquiera como trabajo lo que ahí ocurre, que no se remunera, por supuesto, aquí esto, aquí podemos establecer este debate, pero lo que es más interesante es que no se politiza, ¿no? No se convierte en conflicto político lo que ahí ocurre. Por eso, las huelgas del 8 de marzo, por ejemplo, cuando decimos huelga de cuidado, huelga de todas, es tan políticamente importante, porque estamos diciendo que por una vez, ¿no? Digamos, esa parte invisible de dice, ver, está abriendo titulares, está diciendo, no, es que si nosotras paramos se para el mundo, y eso está, digamos, se está politizando, por eso simbólicamente es tan importante, ¿no? Pero lo que es evidente es que sigue siendo, sigue teniendo esta forma de ver, ¿no? Y en esta crisis lo vamos a volver a ver, y ahí es donde está un poco también el reto, podemos ver si va otra vez, de nuevo, como pasó en la anterior crisis y en anteriores, a recaer la responsabilidad de sostenimiento de la vida en los hogares con los recursos privadamente disponibles. Aquí, desde un punto de vista de género, tendríamos que entrar ya en el plano micro, ¿no? Bueno, ¿y quién asume dentro de los hogares? Efectivamente, ¿vale? Estamos diciendo, seguramente la responsabilidad de sostener la vida va a recaer, sobre todo en los contextos de crisis, fundamentalmente en los hogares, ¿no? Que van a tener que desplegar toda una serie de estrategias de supervivencia, ¿no? En muchos casos, los hogares, obviamente, teniendo en cuenta siempre ese punto de vista, desde el punto de vista de las clases sociales, el nivel de renta, el nivel de, ¿no? Punto de vista interseccional. Pero, dentro de los hogares, ¿quién asume las distintas responsabilidades, no? Porque ahí lo que vemos es que ese ICB, el que estábamos hablando, se sostiene sobre la división sexual del trabajo, sobre un modelo de familia, digamos que un modelo que la política pública piensa única y exclusivamente en un modelo único de familia nuclear tradicional, ¿no? Esa división del trabajo, con una ética del cuidado, una ética reaccionaria del cuidado que dice Amaya Pérez Orozco, en el que se sigue entendiendo que la feminidad, la construcción de la feminidad hegemónica está asociada a ese rol cuidador, a esa idea del sacrificio, del amor, a esa idea también de, bueno, de la ciencia infusa, ¿no? Que decimos, ¿no? Y a esa asunción del cuidado porque, bueno, pues porque soy una mujer, porque he nacido y porque tengo mayores dotes, ¿no? Para esto y, además, si quiero ser una buena mujer, pues debo ser una buena cuidadora, ¿no? Un poco lo que subyace de alguna manera en esa ética reaccionaria del cuidado que es la que está circulando. Es decir, cuando pensamos en, como digo, los hogares van a asumir la carga de esta crisis, sí, pero ¿quién va a asumir mayormente esa carga, ¿no? Porque, como digo, debido a esa división sexual del trabajo, debido, bueno, a todo el sistema interoperacional, etcétera, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es que dentro de los hogares, los recursos, los tiempos, las responsabilidades, los trabajos no se reparten de forma equitativa, ¿no? Concretamente, desde el punto de vista del tiempo, lo que observamos, si vemos datos de uso del tiempo, la última encuesta que hay disponible en el caso español es del año 2010, o sea, hace 10 años, pero es la única que tenemos disponible. Vemos que, bueno, esta encuesta lo que pregunta es, a lo largo de las 24 horas del día, de ese listado de actividades que tenéis ahí a la izquierda, ¿cuánto tiempo dedicas? Se hace una macro encuesta y se establece, bueno, pues para cuidados personales, ¿cuánto tiempo le dedica usted al día? Para su trabajo remunerado, ¿cuánto? A tu tío, tal. Hogar y familia, que sería este apartado del trabajo doméstico y de cuidados, lo que vemos es que los hombres estarían dedicando de media al día 2 horas 32 y las mujeres 4.29, es decir, 2 horas más, el doble de tiempo, ¿no? Claro, de media al día. O sea, estamos diciendo que las mujeres, en el caso del estado español, estarían dedicando de media 2 horas más al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, por tanto, 2 horas menos a otras cosas, 2 horas menos al trabajo remunerado, 2 horas menos al ocio, al descanso, a su propia organización política, sindical, activista, etcétera, ¿no? O sea, es una cuestión, al final, si algo no es igual a las personas, son las 24 horas al día que tenemos, ¿no? Y si existe una distribución sistémica del trabajo, pero nos está diciendo que nosotros tenemos que asumir más tiempo en determinado tipo de actividades, también nos está diciendo que tenemos menos tiempo para otras, ¿no? Y eso lo vemos claramente cuando analizamos el mercado de trabajo, no me puedo detener simplemente que lo enumero, o sea, las mujeres tenemos menores tasas de actividad y de empleo, tenemos mayores tasas de temporalidad y de parcialidad, el hecho de tener también ese menor tiempo de alguna manera, no digo que sea solo una cuestión de tiempo, pero tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver con esa evolución en la propia carrera profesional, un poco esa idea de la promoción, bueno, de lo que podemos llamar los techos de cristal o, digamos, donde estamos más, o donde está buena parte de las mujeres que más vienen, esa idea del suelo pegajoso, ¿no? Esa idea de esa precariedad estructural de trabajos temporales, trabajos precarios, trabajos parciales, peor remunerados, etcétera. Como digo, esa mayor precariedad de proveedimiento que no nos puede sorprender luego al final esos datos de brecha salarial o ese dato de la brecha de las pensiones, porque al final, claro, es que si trabajamos menos tiempo de forma remunerada, el tiempo que estamos trabajando estamos en peores contratos, tenemos menores horas y por tanto se trabajan menos. Luego, a nivel de complementos salariales lo tenemos mucho más difícil para horas extras, turnos nocturnos, por ejemplo, una persona que tiene una otra persona al cargo a la que cuidar, realmente no pueda tener tanta disponibilidad para hacer esas horas extras que se pagan mejor, para poder quedarse los turnos de noche o para plus, este tipo de que tienen que ver con la disponibilidad de tiempo, ¿no? Porque tienes otra persona a cargo, porque socialmente se te está diciendo que tú eres la principal responsable de eso, ¿no? Al final eso también afecta a esas decisiones sobre proyectos de vida, sobre la propia decisión de maternidad, estamos viendo cómo se está retrasando, o sea, están cayendo las tasas de dificultad, están retrasándose la edad de maternidad, ¿no? Es decir, que tiene mucha importancia lo que pasa en esa parte invisible del iceberg, tiene mucho que ver qué pasa con esa parte en la parte visible, ¿no? Porque nosotras hemos salido a la parte visible, además, a la parte productiva, en desigualdad de condiciones, pero además es que encima se añade que los hombres no han entrado en la misma proporción a la parte, mientras que nosotras hemos salido arriba y ellos no han entrado abajo en la misma proporción. Hay un desajuste ahí muy evidente que se pone de manifiesto, bueno, lo que llamamos como la crisis de los cuidados, pero que al final no es una crisis de cuidados, sino que es una crisis de reproducción social. Y, bueno, simplemente algunas ideas sobre qué estaría pasando en este contexto de crisis, puede que me esté adelantando alguna de las preguntas, Elena. Casi, casi que aquí te voy a cortar, que estás justo a tiempo y esto lo dejamos para el final, ¿vale? Las próximas horas. Venga, guay. Vale, pues, vale, ahora queríamos centrarnos más en Pepa, ¿vale? Entonces yo te quería formular varias preguntas. Una, desde el punto de vista de las trabajadoras del sector doméstico, ¿no? De cuidados. Bueno, ¿qué pasaba antes del confinamiento, no? ¿Cuál era la situación? Condiciones laborales, estructuras organizativas, ¿no? Desde una militancia. También un poco visibilizar estas iniciativas, pero también durante el confinamiento, ¿qué situaciones han acontecido? Y, bueno, un poco que nos compartas un poco la experiencia de todas las compañeras, ¿no? Así que te doy un paso, perfecto. Muchas gracias, Elena. Vale. Muchas gracias, Elena, y encantada de estar con todas vosotras y vosotros por este medio. Voy a ver si, mientras voy hablando o proyecto algunas imágenes, porque, como sabéis, uno de los lemas tanto de territorio doméstico como del Observatorio Llanes-Beltrán es politizar las ollas, las calles y los delantales. Y para nosotras la calle es un lugar fundamental de encuentro y de organización política, ¿no? De ese biosindicalismo que tantas veces se refiere ya a Llorrero. Entonces, voy a ver si lo puedo hacer bien con ayuda de Elena, ¿vale? Primero le voy a dar al pongo. ¿Fuer? ¿O qué? ¿No? Y ahora ampliar pantalla, ¿no? Ahora compartir pantalla, seleccionar el documento y compartir abajo en azul. Vale, ¿ya está? No. No, espera, vamos a hacerlo de otra manera. Seleccionar el documento, un momentito, ya está. Seleccionar documento, no. Espérate. Vamos a ver si lo consigo. Sí, si no lo intento y si no... No vamos a hacer un poeta, tranquilo. Vale. ¿Qué tal va? Sería, debajo de lo que es la charla en el Zoom, hay un botón que pone compartir pantalla, ¿te acuerdas? Que es tan verde. Sí, compartir pantalla, perfecto. Y ahora, Power. Ahora seleccionas el PowerPoint y abajo le das al botón como de... Ahí, ya lo tenemos. Perfecto. Fenomenal. Bueno. Venga, gracias. Bueno. ¿Quieres esperar un segundito? Vale. Me he comido otras, pero bueno. Voy a empezar hablando desde este momento hacia atrás, ¿vale? Porque realmente tenemos conciencia de que lo que nos está sucediendo es como cualitativo. Es también como un punto de mira fundamental para analizar el desde dónde venimos y por qué estamos viviendo todo esto y el hacia dónde, ¿no? Y por eso quizá me gustaría también partir de algo que estamos reflexionando entre nosotras y que lo estamos diciendo sin parar también en este diálogo previo a este propio encuentro, ¿no? Y es que una cuestión fundamental que ha revelado esta crisis, ¿no? Como dice Rita Segato, es que todas y todos somos mortales, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que aunque el capitalismo inocula en nuestras mentes el espejismo de la suficiencia, esta crisis nos ha desnudado y nos ha mostrado una realidad social y antropológica a la que nos resistimos, ¿no? Y Astrid hacía referencia a ello. Y es que somos vulnerables. Somos vulnerables y solo podemos subsistir desde la interdependencia, así se refería a esto, los cuidados, lo común, y la ecodependencia, que eso es lo que viene a revelar también poderosamente la economía feminista. Es decir, desde una cultura y una economía que ponga el cuidado en el centro y no el capital y no el mercado, ¿no? Así, en conversaciones con compañeras del observatorio, algo que decimos es que el 15M fue a la participación lo que el COVID puede ser para el ecofeminismo y para la economía feminista, ¿no? Es decir, no solo una comprensión, sino experimentar vitalmente como sociedad, en este momento como sociedades, que el cuidado no puede seguir siendo jerarquizado en base al género, en base a la clase o en base a la raza, ¿no? Sino que necesitamos pasar de ser sociedades y comunidades en concreto centradas en el mercado a sociedades y comunidades centradas, como decimos desde hace mucho tiempo desde los feminismos, en la cuidadanía, ¿no? Un modo alternativo de entender las relaciones, las organizaciones, la organización social y económica, ¿no? Acabo de cambiar de diapositiva y no sé si lo he hecho bien. ¿No? Bueno, lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí, creo. Pepa, no te preocupes de la presentación, que al fin no lo hemos visibilizado. Vale. Perfecto. Está genial. Luego la pasamos. Vale. El confinamiento y la crisis del COVID nos ha hecho, sin duda, que se vuelva a poner de manifiesto los agujeros negros del sistema. Y uno de ellos es la crisis de los cuidados, como decía Astrid, ¿no? Por eso también, entre los colectivos más golpeados por ella, tanto en este momento del que supuestamente estamos saliendo, entre comillas, que habría que verlo ahora cuando todo esto llegue a los centros de salud, ¿verdad? Pero es decir, desde este momento del que supuestamente estamos saliendo, que yo creo que no, pero bueno, es el colapso sanitario, como en este nuevo momento en el que estamos entrando y en el que vamos a adentrarnos con una inmensa densidad, ¿no? Que es el colapso social y el colapso económico, ¿no? Y en este momento somos las mujeres, las personas migrantes, las trabajadoras de hogar y de cuidados y las personas dependientes de los colectivos que más estamos siendo y vamos a ser afectados, ¿no? Porque es verdad también, como decimos, o como se dice, que aunque el virus no conoce fronteras, no es cierto que afecte a todas las personas por igual, ¿no? Esta crisis, hay que decirlo, ya lo estamos diciendo, lo está diciendo mucha gente, es clasista, es racista, es patriarcal, es colonial y es edadista. ¿Por qué? Porque las condiciones para protegerse de la pandemia y sus consecuencias son tremendamente desiguales en función de estas interseccionalidades, ¿no? Y no digo nada de memoria, es decir, no es igual que nos haya pillado esto o que pille, como a muchas compañeras nuestras, en una infravivienda, que te pille en el puente de Vallecas, en esas condiciones de infravivienda o en Lava Pies, a que te pille en un chalé de tres pisos en la moraleja, ni es igual a que te pille en tu propia casa o de interna, como les ha pasado a muchas compañeras, cuidando a enfermos del COVID sin saberlo, sin equipo de protección, enfermando y al mismo tiempo siendo despedidas, ¿no? Y siendo despedidas también con esta figura que existe exclusivamente en el empleo doméstico, que es una figura que se llama desistimiento y que es prácticamente una forma de despido libre, ¿no? Y que más o menos viene a significar te despido porque quiero, sin darte ninguna explicación, ¿no? Insisto, como le ha pasado a bastantes compañeras, que estamos acompañando desde el observatorio y organizando esa vulneración de derechos para ver cómo la, bueno, ya está, en algunos casos se ha hecho judicialmente, por vía telemática, etcétera, etcétera, ¿no? Al inicio de la crisis quiero comentar que desde el observatorio hicimos una encuesta, una encuesta a mucha gente de colectivos y de trabajadoras de hogar de todo el Estado para recoger qué derechos se estaban vulnerando, ¿no? En este ámbito. Y resultó impresionante el número de despidos obtenidos o de desistimientos sin finiquito y que en el caso de las internas, como está tan vinculado a lo que es el no derecho a la vivienda, suponía, además, ser puestas en la calle en pleno confinamiento y sin ninguna alternativa habitacional, ¿no? Y esto, imaginaros, cuando inicia la crisis, la neurosis que esto supone, ¿no? Yo recuerdo unas compañeras de las trabajadoras no domesticadas se pusieron en comunicación con nosotras porque había una mujer interna que iba a ser despedida por el desistimiento en Madrid y no sabía qué hacer ni dónde ir. Y no había ningún recurso para esta mujer, además, su recurso no era la enferma, su recurso no era un albergue de mujeres, era una mujer trabajadora. Bueno, al final se pudo sostener la situación por otra compañera amiga trabajadora de hogar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero recuerdo este hecho como súper duro al inicio de la crisis donde, además, nos volvimos locas intentando buscar, además, un recurso habitacional para esta mujer que, por otra parte, estaba en unos niveles de ansiedad, pues, fuertísimos, ¿no? Estaba recién venida de Bilbao, sus vínculos estaban en Bilbao, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también insisto lo que ha sido, por ejemplo, las condiciones de las internas, siempre unas condiciones terriblemente precarias y de sobreexplotación, en la mayoría de los casos, lo que ha sido cuando las compañeras internas se han visto confinadas, yo diría que prisioneras, en los propios hogares donde trabajan, ¿no? Con esas condiciones de trabajo, además, sin ninguna seguridad. En muchísimos casos, es decir, ha habido empleadores, empleadoras conscientes, por supuesto, siempre los hay, que han ofrecido esos EPID a las trabajadoras y todavía la gente que está organizada a través de las organizaciones, hemos conseguido también EPID, pantallas protectoras, etcétera, etcétera, porque sus empleadores no se los estaban proporcionando, ¿no? Pero junto a esta realidad, también tenemos que reconocer que las trabajadoras de hogar y cuidados, sobre todo las que están organizadas, ¿no? Y ahí, pues, cito a las de mi colectivo, pero hay muchísimas otras, cito también a las no domesticadas de Bilbao, ¿no? También hemos vivido este momento, y han vivido este momento y lo hemos vivido juntas, como la posibilidad también de poder en práctica esa política del cuidado en la que creemos, esa política de los vínculos, ese sostenimiento mutuo, ¿no? Y esto ha sido y está siendo fundamental para poner la vida en el centro, en medio de las condiciones tan difíciles de las compañeras, ¿no? Y para ello ha habido también, de alguna manera, que reinventarnos, podríamos decir, ¿no? Y ahí ha sido fundamental el dinamismo creativo de muchísimas de estas compañeras, ¿no? Que necesitaban romper el aislamiento como fuera, ¿no? Pues, por ejemplo, desde un programa de radio que vinculamos a un programa de radio que hemos hecho desde las redes de cuidado del centro, que se llama Radio Lavapiés Resiste, por ejemplo, intercambiando audios, conectándonos por WhatsApp a cuatro conversaciones muchas noches con las compañeras que estaban internas, con las situaciones más duras, haciendo nuestras asambleas por videoconferencia y tratando de, bueno, y explicándonos a las menos luchas cómo se... los aprendizajes para ello, incluso, ¿no? Incluso acompañando duelos también desde estas videoconferencias, porque nuestras compañeras son las protagonistas de las cadenas globales de cuidado y han seguido con muchísimo dolor y con muchísima preocupación lo que estaba y lo que estaba pasando en sus países de origen, especialmente cuando estalló la crisis de Quito o especialmente en Nicaragua, ¿no? Y también estas formas de cuidado mutuo que han supuesto y que yo creo que nos han dado un gran... Yo diría que como mucha madurez colectiva a las organizaciones de trabajadoras de hogar, lo que han supuesto las cajas de resistencia, ¿no? Y están suponiendo. Por un lado, las alianzas con tantísimos colectivos feministas y otros movimientos sociales y, por otro lado, el poder gestionar entre nosotras mismas esto, ¿no? Cómo compartimos estas rentas, estas rentitas, que se hacen básica para la supervivencia de la gente en el acá y en el allá, ¿no? Eso ha sido también fundamental, ¿no? Sobre todo por tantísimas compañeras como han sido despedidas o por tantísimas compañeras como su jornada ha sido reducida, ¿no? Quizá esto también nos ha puesto de manifiesto algo que ya intuíamos antes de la crisis, ¿no? Pero que esta crisis nos lo ha revelado también con mucha fuerza, ¿no? Y es esto, me gusta citar a Yayo porque ella siempre se refiere a nosotras desde esta perspectiva, ¿no? Este biosindicalismo, estas nuevas formas de organización entre las trabajadoras de hogar y cuidados que están poniendo de manifiesto formas alternativas a los sindicalismos clásicos, ¿no? Porque es la vida lo que está en el centro, toda la vida, y no solo la lucha por las condiciones laborales, que es fundamental, ¿no? Y porque también se pone de manifiesto, de forma patente, que lo personal es político, ¿no? Y por eso también este confinamiento, en medio de tantísimas dificultades, ha sido para muchas trabajadoras de hogar, sobre todo las organizadas, ha sido un ámbito de activismo importante, ¿no? Desde este milagroso activismo que hacen las compañeras de hogar, que lo hacen desde los lugares de trabajo, que lo hacen por la noche cuando están internas en su puerto mandando audios para la radio, que no sé cómo hacen para poder conectarse con los periodistas mientras están trabajando en casa. Hoy, por ejemplo, no hay aquí ninguna de mis compañeras, porque como muchas de ellas se han ido incorporando al trabajo, tenían como una gran dificultad para hacerlo, ¿no? Es decir, desde el primer momento las trabajadoras de hogar de muchísimas organizaciones nos dimos cuenta que había que exigir derechos en este momento para no volver a ser nuevamente invisibles en esta lucha, en una lucha donde, además, las trabajadoras de hogar y de cuidados han estado en la primera línea, han sido enormemente afectadas por la enfermedad y han sido enormemente maltratadas en general por sus empleadores y empleadoras, ¿no? Desde esta perspectiva de desinformación, desprotección, despidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso, por eso también, muchas de nosotras y muchas de las compañeras han estado y siguen estando muy activas en lo que es el plan de choque, ¿no? Por eso, cuando finalmente el gobierno ha sacado un subsidio, entre comillas, bastante miserable con motivo de la COVID para paliar las consecuencias de la crisis en las trabajadoras de hogar, por eso este subsidio, que no es lo que queremos ni es lo ideal, que es como una migaja, pero se lo hemos arrancado, las organizaciones de trabajadoras de hogar se lo hemos arrancado al gobierno, ¿no? Nos parece, por otro lado, un hecho histórico. Es la primera vez que las trabajadoras de hogar son reconocidas como sujeto de un subsidio, pero nos parece enormemente ínfimo por muchísimas razones, porque más de 200.000 compañeras sin papeles están excluidas de él y porque todas las compañeras que están trabajando tengan papeles o no, es decir, que están trabajando sin contratos, no van a poder acceder a él. Y nos parece también bastante indignante que la forma de acceder, de poder hacer los formularios sea tan compleja y mucho más indignante, que no van a poder cobrar hasta que pasen tres meses, ¿no? Pero bueno, aún así valoramos como un hecho histórico, quizá más desde el punto de vista simbólico que real, aunque cuando las compas cobren el 70% de sus salarios, pues va a ser fundamental con ese carácter retroactivo, pero nos parece, como decimos, absolutamente una migaja por todas las compañeras que ha dejado fuera y que en el trabajo de hogar y cuidados es fundamental todo el sostenimiento de la vida que están haciendo aquellas que el Estado sigue considerando ilegales, ¿no? Eso nos parece fuertísimo y por eso una de las campañas donde las compas estamos ahora más implicadas es en la exigencia de una regularización ya, ¿no? Hemos llevado también como dos campañas importantes, ¿no? Y por eso también hemos estado en muchísimas, en muchísimos, no solo redes sociales, sino en los medios de comunicación. Yo creo que también las trabajadoras de hogar y cuidados se han visibilizado mucho en los medios de comunicación, ¿no? En primera persona, como solemos hacer, aunque en este caso lo estoy haciendo yo porque mis compas no podían, ¿verdad? Por ejemplo, con la campaña Actividades Esenciales, Derechos Iguales, Trabajadoras de Hogar con Derecho, ¿no? Por esa contradicción y este cinismo bestial del sistema y de la economía que reconoce a las trabajadoras de hogar y cuidados como esenciales en este momento, pero que les sigue negando los derechos más básicos como trabajadoras, ¿no? No hay un convenio, no hay un derecho al paro, más que esta miseria que nos han dado y que realmente es momentáneamente por la crisis. No hay una ley de riesgos laborales, a la vez que las condiciones y los salarios con esta crisis, como pasó en la anterior crisis, se han precarizado todavía más, ¿no? Nosotras tenemos una escuela de formación política en cuidados que ahora, con motivo de la crisis, se ha convertido en un espacio de acompañamiento y de ofertas de trabajo y es absolutamente indignante lo que está llegando. Ayer yo manejé una oferta para ver si la podía pasar o no, evidentemente no la pasé, que era un trabajo de interna por 500 euros en un chalé en Valdemorillo, ¿no? Bien, o bien también, o bien algo terrible que ha pasado también en esta crisis es cuando los empleadores se negaban a dar un justificante de trabajo a las empleadas, porque muchas de ellas están sin papeles y están en negro, ¿no? Lo cual ha llevado también a muchas de estas trabajadoras a ser paradójicamente multadas, ¿no? No son reconocidas como sujeto de derechos, pero sí como sujeto de multas, ¿no? A las cuales exigirle multas, ¿no? Y a tener problemas con la policía, con lo que esto supone también para las personas indocumentadas. Tenemos también bastantes situaciones de trabajadoras sin papeles que iban a trabajar, que sus jefes o jefas no les querían hacer un papel porque estaban trabajando en negro, a la cual la policía ha parado, ha intimidado, ha puesto una multa y les ha amenazado con expulsión, cosa que según los datos que tenemos ha sido más bien amenazante, porque realmente no ha habido muchas deportaciones en este tiempo, ¿no? Por eso decimos que las trabajadoras de hogar y cuidados no queremos volver a la normalidad, ¿no? Porque la normalidad era el problema, ¿no? Seguimos siendo invisibles en esta economía que devalúa, como ha dicho Ingrid, el cuidado, lo feminiza, lo mercantiliza y niega una verdad evidente, y es que las trabajadoras de hogar y cuidados son las que sostienen los hilos de la vida. Acá, en el Estado español y también allá, en sus países de origen, por lo que esto significa con las aportaciones de sus remesas, ¿no? Mujeres que, por otro lado, como decimos, son las protagonistas de las cadenas globales de cuidados y también, como decimos, en territorio doméstico, como también ha señalado Ingrid, sin nosotras, sin nosotras, y especialmente si las trabajadoras de hogar y cuidados no se mueve el mundo, ¿no? Por eso una urgencia que nos pone también esta crisis es que hay que reconocer socialmente el valor del trabajo que cada día realizan estas mujeres como ese ejército invisible que carga sobre sus espaldas la falta de responsabilidad del Estado en esa política pública de cuidados que tenemos que seguir exigiendo hoy más que nunca y que, sin embargo, lo que hace es abandonarlos a la lógica del mercado y al máximo beneficio, no esa mercantilización de los cuidados, ¿no?, que tenemos que afrontar y que tenemos que reivindicar otras alternativas, ¿no? Junto con ello, la urgencia de reconocer los derechos laborales y las condiciones dignas, ¿no?, que se le niegan sistemáticamente a las trabajadoras de hogar, más allá de introducir parches, como este parche histórico, en un sentido, que es este subsidio temporal por la COVID, pero que, por supuesto, no nos vamos a quedar satisfechas, como he dicho, con esta migaja que le hemos arrancado el gobierno. Junto a ello, pues todo el tema también, ¿verdad?, los diferentes acosos que viven las trabajadoras de hogar, acosos de tipo moral, ¿no?, insultos racistas, aislamiento por el maltrato psicológico, muchas veces maltrato psicológico y aislamiento, todo el tema también laboral, de engaño sobre condiciones laborales, por eso es tan importante que las trabajadoras de hogar tengan sus propias redes y estén, estemos organizadas, ¿no? Todo el tema de carencia de espacios para la intimidad y para descansar, y por último hay que nombrar, hay que nombrarlo, todo lo que es el acoso sexual, que siempre está ahí, siempre está ahí latente, ¿no? Y también otra cuestión a la que no queremos volver es a la normalidad de la revitalización de los trabajos de internas, que creemos que ahora se va todavía a recrudecer más, porque lo que ha entrado en crisis es el modelo de residencias y sus privatizaciones, entonces nos parece muy peligroso ahora en qué condiciones van a aparecer las ofertas de trabajo de las internas, ¿no?, puesto que ahora se hace más necesario que nunca el trabajo de las cuidadoras en qué condiciones, ¿no?, y cómo erradicar este trabajo de interna, ¿no?, trabajo de interna esclavitud moderna, que dicen muchas de nuestras compañeras, o si no como mínimo, cómo regularlo, cómo regular el descanso, cómo pagar las horas extraordinarias que tantas compañeras hacen, ¿no?, cómo exigir que haya unas buenas medidas sanitarias e incluso de alimentación, ¿no?, cuando a veces en determinadas casas les vetan hasta la cocina para cocinarse o hasta la nevera para hacer uso de los alimentos comunes que hay en ellas, ¿no? Y junto a ello también algo que nos parece importante y que creemos que llevamos tiempo haciendo y que esta crisis ha vuelto a poner de manifiesto es que hay que seguir rompiendo, porque están ya fracturados, aunque hay que romper mucho más, esos imaginarios, estereotipos y prejuicios dominantes sobre las personas trabajadoras de hogar y cuidados, ¿no? Lo digo entre comillas, no son ignorantes, no son gente sin conciencia, hay que salir de ese imaginario victimista o estigmatizador todavía dominante en nuestra cultura, ¿no?, porque además, lo sabemos, en muchísimos casos las trabajadoras viven un proceso de movilidad socioprofesional descendente, son gente con formación, son gente con otra situación de estatus, incluso en sus países de origen, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las normalidades que queremos romper. No sé si me paro ya aquí para dar la palabra a la siguiente compañera, Rocío, y luego seguimos compartiendo sobre alternativas, etcétera, etcétera. Gracias por la escucha. Muchísimas gracias, Pepa, la verdad que ha dado gusto oírte. No hemos extrañado nada de la presentación porque lo que dices tiene suficiente fuerza para que no necesitemos más que escucharte. Muchísimas gracias, te has dado muchas claves y luego continuamos. Bueno, pues ahora, Rocío, te quería preguntar un poco por, bueno, desde los espacios de igualdad pues tenéis contacto como bastante directo, ¿no?, con los grupos familiares o con las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, queríamos preguntaros más acerca de qué está pasando, ¿no?, en la mayor parte de los hogares, ¿no?, qué está pasando en lo que no vemos, ¿no? Así que, nada, pues te doy paso, Rocío, muchísimas gracias. Muchas gracias, nada, pues muchas gracias a Elena y a Economistas sin Fronteras por organizar esto. Antes de poner la presentación que tengo aquí preparada, o sea, como que, eso, agradecer la organización de esta mesa y las intervenciones de mis compañeras porque sí que me parece muy importante tener en cuenta que en todos los momentos de crisis corremos el riesgo de que los derechos de las mujeres sufran como un retroceso, ¿no? Entonces, creo que generar espacios de reflexión como estos, bueno, puede ser una oportunidad para que este retroceso de derechos que se nos está viniendo, bueno, pues que igual sea un poquito más complicado de llevar a cabo. Vale, ¿estáis viendo mi pantalla? Sí, no, vale. Bueno, para lo primero, bueno, eso, contaros un poco, o sea, voy a intentar contaros un poco qué es lo que nosotras estamos viendo que está pasando en los hogares, pero lo primero de todo decir como que es muy pronto, ¿no? O sea, estamos todavía como en un momento inicial de esta crisis que está comenzando, entonces, sí que tenemos como algunos datos, tenemos como un esbozo de lo que está pasando, pero de momento, bueno, como que tampoco podemos dar ahí como datos o conclusiones muy cerradas, pero bueno, sí que tenemos un esbozo. Entonces, bueno, lo primero también como para que entendáis un poco cómo hemos hecho este esbozo o de dónde sacamos esta información, contaros un poco pues cómo nos hemos enfrentado desde los espacios de igualdad a esta realidad, ¿no?, en la que pues de una semana para otra se cierran los espacios, nos vamos a trabajar desde casa, al principio eso pues sin tener casi ni acceso ni a la base de datos para poder contactar con las mujeres. Entonces, durante estos dos meses que llevamos, lo primero que hicimos fue como un trabajo de algo tan rudimentario como llamadas de seguimiento, ¿no? O sea, llamar una a una a las mujeres que venían participando en los espacios de igualdad para ver cómo estaban, ¿no?, en qué situación estaban, bueno. Entonces, claro, pues nos encontramos como con situaciones muy duras, un incremento brutal de las demandas de asesoría psicológica y jurídica, las compañeras psicólogas y las compañeras abogadas como con un nivel de desborde grande, porque de repente hubo como un aluvión de demanda de asesoría. Entonces, una de las primeras o uno de los elementos más importantes ha sido como estar presentes y hacer una labor de sostener y de contención emocional, ¿no? O sea, eso ha sido como lo primero. Y bueno, pues eso, como íbamos pudiendo, adaptándonos al teletrabajo, eso ya os digo que al principio ni siquiera tener los teléfonos de las mujeres, bueno, ha sido como que nos hemos ido adaptando un montón y con todas las dificultades que lleva el teletrabajo, que después también lo vamos a comentar, ¿no?, el cómo conciliar cuando hay menores en casa, bueno, como que nos hemos ido adaptando como hemos ido pudiendo. Tuvimos la suerte de al principio de todo esto recibir como una formación en primeros auxilios psicológicos, porque, bueno, pues las realidades a las que de repente nos empezamos a enfrentar, bueno, pues las nociones o la competencia profesional que tienen las compañeras psicólogas, bueno, pues la tienen ellas. Entonces, nosotras, cada una desde su perfil, las compañeras de dinamización, de acogida, pues de repente como que nos veíamos teniendo que contener unas situaciones que se nos iban un poco de las manos. Entonces, sí que pudimos recibir como una formación en primeros auxilios psicológicos, teniendo también bastante en cuenta como unas pautas de autocuidado para nosotras como profesionales, ¿no? O sea, que muchas veces si las propias profesionales no estamos en una situación de equilibrio y de estabilidad, es muy complicado acompañar y sostener, ¿no? Entonces, también esto como teniéndolo bastante en cuenta, en esta formación, bueno, pues nos dieron ahí como unos tips que yo creo que, bueno, la presentación después la vais a tener. No me voy a entretener mucho en esto porque me parece más interesante lo que viene después, ¿no? Pero bueno, sí que nombrar, como que sí, se nos hizo imprescindible eso, recibir una formación en autocuidados a nivel profesional y en cómo contener situaciones, pues eso, que de un día para otro nos estábamos con ellas, ¿no? Entonces, estos dos meses de llamadas, de diagnóstico, pues nos ha servido a nivel de la red de espacios de igualdad para hacer como una especie de informe así primigenio. Como decía antes, todavía es muy pronto como para tener unas investigaciones ahí certeras y profundas, pero bueno, sí que se ha hecho un esfuerzo muy grande en cada uno de los espacios de igualdad, hay 14 en Madrid, entonces, bueno, pues todas las compañeras, cada una desde su distrito, como haciendo una recopilación de las necesidades que estaban detectando, desde el área se hizo como una compilación de todas estas necesidades y hay como un primer informe que es lo que os voy a contar, ¿no? Y el objetivo de este primer informe era como, bueno, articular una propuesta de trabajo para atender a estas necesidades, ¿no? Esta propuesta de trabajo tiene que ver principalmente con contener y sostener muchísimas asesorías psicológicas y jurídicas, una coordinación con otros recursos imprescindible, o sea, el trabajo comunitario y el trabajo en red se hace más imprescindible que nunca, derivar a recursos con los que no estábamos quizás acostumbradas a trabajar, por lo menos desde los espacios de igualdad, y hablo de bancos de alimentos, por ejemplo, ¿no? O sea, hemos empezado a derivar a una serie de recursos que no estábamos, que no había una trayectoria de trabajo detrás, con algunos recursos sí, pero no con todos, ¿no? Y luego, bueno, pues articular como una serie de actividades específicas en modalidad online para tratar de dar respuesta a estas necesidades. Y entonces, a mí, una de las cosas, cuando hablemos de las reflexiones finales, profundizamos más, pero me parece bastante importante señalar el esfuerzo de trabajar en red y de coordinación que se ha hecho entre todos los espacios de igualdad, a nivel red de espacios de igualdad, y que ha dado como fruto esto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos como un esbozo, como una fotografía así muy inicial de qué está pasando en los hogares de Madrid durante esta crisis, ¿no? Y nos estamos encontrando con necesidades a varios niveles, ¿no? En lo que tiene que ver con lo psicológico y con lo emocional, un poco lo que os decía antes, hay en general una situación de desborde emocional, ¿no? O sea, las mujeres estamos desbordadas con esta situación, entonces necesitamos de una contención, de que nos sostengan, o sea, necesitamos un acompañamiento emocional. Vivimos un momento enorme de incertidumbre, donde de repente la sensación está de vulnerabilidad, ¿de qué va a pasar? Nos sentimos más vulnerables y nos sentimos más inseguras que nunca, ¿no? Entonces, acompañar esta sensación de incertidumbre, a la vez que sentimos ansiedad, a la vez que sentimos apatía, porque no tenemos ganas de hacer nada, porque de repente nos damos cuenta de lo poco valorados que han estado los cuidados tradicionalmente. Nos estamos encontrando también, a nivel emocional, con unos duelos muy difíciles de llevar a cabo, tanto porque las personas que fallecen están en otros lugares, como ha dicho la compañera Pep, hablando de las cadenas globales de cuidados, pero incluso familiares o seres queridos que pueden estar muy cerca, pero que no nos estamos pudiendo despedir, por lo menos como estábamos acostumbradas a hacerlo, ¿no? Esto yo creo que también es importante. Muchísimas situaciones de soledad no deseada, ¿no? Muchas mujeres cuya red de apoyo eran los centros de personas mayores, los centros culturales, los espacios de igualdad, cuando estas actividades se han cerrado, cuando estos espacios se han cerrado, se han visto en una soledad brutal, agravada en muchos casos por una brecha digital, de no tener las herramientas para contactar con otras mujeres. Y una cosa que tiene mucho que ver con la construcción de género, es que es muy poca cultura del autocuidado, ¿no? El cómo las mujeres nos han enseñado que tenemos que cuidar a los demás y a las demás, darlo todo por el bienestar de las personas que nos rodean, pero sabemos muy poco, o nos han dejado muy poco espacio para cuidarnos a nosotras mismas, ¿no? Entonces, en este momento de crisis, donde los autocuidados son una necesidad más básica que nunca, nos hemos encontrado con que no tenemos, pues eso, las mujeres tenemos muy poca cultura del autocuidado, ¿no? Y al mismo tiempo que nos llegan un montón de mensajes de tenemos que estar bien, tenemos que aprovechar esta situación de confinamiento para limpiar la casa, hacer deporte, o sea, como una presión muy fuerte por tener que aprovechar, 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 que eso también entra dentro de una lógica muy productivista. Y entonces, bueno, pues esto genera una presión y una sensación de frustración por no estar cumpliendo con estas expectativas, pues bastante fuertes. En cuanto a los aspectos sociales, pues nada que no sepamos, ¿no? O sea, un empobrecimiento brutal de los hogares y sobre todo de los hogares que ya venían de una situación de vulnerabilidad, ¿no? O sea, mujeres, familias, hogares que de un día para otro se han quedado sin ingresos, ¿no? Con una situación especialmente complicada de aquellas personas, de aquellas mujeres que se dedicaban a la economía sumergida, bueno, no voy a profundizar más porque ya Pepa lo ha contado todo, ¿no? Lo que tiene que ver con las trabajadoras domésticas, pero no solo las trabajadoras domésticas y de cuidados, sino en general los sectores de población más precarios y más vulnerables, pues es que se han visto de un día para otro con imposibilidad de cubrir sus necesidades básicas, ¿no? De alimentación y de vivienda. O sea, esto ha sido brutal. Porque además, lo que ha sucedido con esto es que los servicios que iban a dar respuesta a estas necesidades básicas han estado colapsados y todavía siguen colapsados, ¿no? Y también pasa una cosa bastante interesante que nos hemos encontrado y es que aparte del colapso, hay muchas mujeres, muchas familias, muchos hogares que no cumplían con los requisitos establecidos para acceder a estas ayudas puntuales por el COVID porque su situación ya era precaria de antes, su situación ya era vulnerable de antes, ¿no? O sea, no es que se hayan quedado sin ingresos solo por la crisis del COVID, que es uno que la mayoría de estas ayudas puntuales, uno de los requisitos era esto, sino que las familias que ya venían de una situación precaria no han podido acceder a estos recursos, ¿no? También muchas mujeres con dificultades para entender lo que está pasando porque toda la información que nos ha llegado o la mayoría estaba en castellano. Bueno, especial vulnerabilidad de las trabajadoras domésticas y de cuidados, como ya ha comentado Pepa. También ella lo ha comentado, ¿no? Muchas mujeres que se han encontrado con miedo a salir a la calle por el aumento de la presencia policial. Mujeres que no tenían permiso de residencia y que se han encontrado con situaciones, bueno, pues de... Sí, con mucho miedo de salir a la calle, ¿no? También personas LGTBI que se han tenido que, en algunos casos, regresar al hogar familiar. Estos hogares familiares no en todos los casos son espacios seguros y entonces ha habido como, bueno, una especial vulnerabilidad con esto. Personas con diversidad funcional que han dejado de acceder a los centros especiales de empleo, a los centros de día, entonces han visto reducida su movilidad y su tratamiento. En cuanto a derechos, bueno, pues han aumentado en general todos los conflictos jurídicos en todos los ámbitos y hemos visto en general bastante desconocimiento, ¿no? Sobre los derechos que tenemos las mujeres y cómo acceder a que esos derechos se hagan efectivos y ha habido como un aumento general de los conflictos jurídicos. Aquí también la brecha digital, ¿no? O sea, mujeres que no tienen el certificado digital o que no tienen las competencias tecnológicas básicas para consultar algo por internet. Y luego una cosa que también me parece importante señalar, dificultades para negociar con las personas arrendadoras en el caso de los alquileres. En el caso de nuestro espacio de igualdad, por ejemplo, de las mujeres que han venido pidiendo asesoría por este tema, prácticamente en la totalidad de los casos, las personas arrendadoras se han negado a la moratoria o a la reducción del alquiler. Entonces, bueno, pues como decíamos antes, dificultades para cubrir las necesidades más básicas. En lo laboral, pues desconocimiento de derechos laborales. Entonces, bueno, pues situaciones muy de desprotección y de vulnerabilidad. Muchas dificultades o imposibilidad para acceder al mercado laboral. Sí que ha habido algunos sectores, por supuesto, los que tienen que ver con los cuidados en los que ha habido una demanda de empleo. Sin embargo, muchas mujeres no han podido acceder a ese empleo por las responsabilidades familiares. Ya sea por menores que al no tener colegio estaban en casa y las mujeres son las que se han quedado cuidándolo. O mujeres que cuidan a familiares a personas mayores, miedo al contagio. Entonces, no accedo a este puesto de trabajo aunque lo necesito por miedo a que mi familiar se contagie. En el caso de las mujeres que han podido teletrabajar mucha dificultad para compatibilizarlo con los cuidados sobre todo si hay menores en casa. Situaciones de bastante vulnerabilidad, de bastante precariedad laboral. En cuanto a lo que tiene que ver con redes y con vínculos, como ya lo he comentado antes, muchísimas situaciones de soledad no deseada, de una falta de red de apoyo por lo menos en lo presencial y cuando esa red de apoyo se basa en lo virtual y hay mujeres que no tienen acceso a este espacio virtual pues nos encontramos con situaciones de mucha soledad. Miedo a lo grupal, a lo comunitario, entonces ahí sí que vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande por reconstruir lo colectivo. Miedo a no saber cuidar correctamente o culpabilidad por no poder cuidar, un poco las dos cosas. Culpabilidad por no estar cuidando a quien creemos que tenemos que estar cuidando o miedo a no saber hacerlo bien con todas estas medidas de seguridad del COVID. La brecha digital de la que he hablado antes. Bueno, en cuanto a violencias dentro del contexto de la pareja o expareja no me voy a detener porque no es el tema pero que sí que me parecía importante nombrarlo aunque sea así de pasada. Estamos viendo un aumento de las violencias machistas dentro del contexto de la pareja o expareja dentro del confinamiento. Estamos viendo también como muchas parejas que se habían separado como que están dando una oportunidad con esto de una vuelta a la convivencia con esto del confinamiento un aumento en general de las situaciones de violencia machista y muchos conflictos lo he nombrado antes en lo jurídico muchos conflictos que tienen que ver con la guardia y custodia de menores. Muchísimos conflictos con este tema. Y luego que esto me parece como el meollo de la mesa esta de lo que tiene que ver con la economía feminista ¿qué está pasando con los trabajos de cuidados dentro de los hogares? Pues para empezar ha habido un aumento de la carga del trabajo de cuidados o sea ha aumentado en general los trabajos de cuidados que hay que asumir sobre todo cuando tenemos personas dependientes a cargo ya sean menores o ya sean personas dependientes por otros motivos o sea los cuidados que hemos tenido que asumir han aumentado. No nos sorprende ver que no está habiendo una corresponsabilidad en esta distribución del trabajo de cuidados es decir los hombres no están asumiendo la parte que les tocaría y con lo cual estamos viendo pues una fatiga y un agotamiento brutal de las mujeres que están teniendo que asumir este incremento de la carga de trabajo de cuidados sobre todo si hay menores a cargo el cierre de los centros escolares ha supuesto que esa labor educativa presencial y de estar ahí la están asumiendo en su gran mayoría las mujeres en los hogares el seguimiento de los deberes el estar pendiente de las clases online esto en los hogares en los que hay dispositivos y acceso a internet que no son todos pero bueno el trabajo de cuidados que se estaba haciendo en los centros educativos vemos que quienes se lo están asumiendo en los hogares son las mujeres no son los hombres y ya si además de cuidar a tus hijos e hijas menores tienes que teletrabajar pues estamos viendo unas situaciones de estrés y de sobrecarga brutal y esto también me parece bastante interesante estamos viendo un poco de cambio en los roles en cuanto a lo público privado trabajo reconocido trabajo no reconocido como ha explicado perfectamente Astrid todos estos trabajos no remunerados invisibles que formaban parte de lo doméstico de lo privado lo que asumían las mujeres que estaban bastante diferenciados de lo público de lo remunerado de lo productivo de lo que tradicionalmente asumían los hombres ¿no? ¿qué pasa cuando esto cambia? ¿y qué pasa cuando trabajos que tradicionalmente estaban invisibilizados y asumíamos las mujeres adquieren otra connotación? como por ejemplo hacer la compra no nos sorprende como de repente en estos días hemos visto a más hombres que nunca salir a hacer la compra y más presentes que nunca en los supermercados ¿no? y esto es algo que bueno pues que nos hemos podido fijar más o menos pero que ya hay algunos estudios que lo están corroborando ¿no? ahora os pongo ahí si queréis como vais a tener la presentación voy a nombrar un poquito algunas investigaciones así que se están llevando a cabo pues a base de encuestas de momento todo como muy inicial pero que está corroborando lo que estamos viendo ¿no? o sea que pues eso hay una investigación que tengo aquí yo creo que era a ver yo creo que era esta sí la de Libertad González y Lidia Farré se ha visto que el único trabajo de cuidados en el que durante este tiempo de confinamiento los hombres son protagonistas por así decirlo es salir a hacer la compra ¿no? cuando vemos que el seguir haciendo la compra es una necesidad que ya estaba de antes sin embargo los hombres son la única tarea que han asumido ¿no? porque igual ya no es tan desagradable porque igual ya me voy a dar un paseo pero hacer el seguimiento de los deberes del hijo o la hija menor ahí estamos viendo que no que quienes lo están asumiendo siguen siendo las mujeres ¿no? y bueno eso como que aquí he puesto algunas investigaciones eso que no hacen sino corroborar esta imagen así inicial que estamos que estamos viendo ¿no? lo comentábamos antes de empezar la ponencia que correrán ríos de tinta y se investigará infinito sobre sobre este sobre este periodo pero eso las pocas investigaciones que ya se están empezando a hacer apuntan en esta dirección ¿no? o sea como que yo creo que lo ha dicho antes Astrid que me ha parecido súper significativo que el virus es el desencadenante ¿no? o sea esta crisis ya se venía gestando o sea los cuidados o las desigualdades las discriminaciones ya estaban organizadas de alguna manera y esta crisis lo único que ha hecho es como confirmar y si cabe acrecentar estas desigualdades ¿no? o sea como que tampoco es que haya nada nuevo sino que la falta de corresponsabilidad y la distribución desigual de los trabajos de cuidados pues se reafirma ¿no? y las mujeres ya estábamos sobrecargadas de antes pues ahora estamos como más sobrecargadas totalmente y creo que me voy a quedar aquí porque así como reflexiones o ideas a futuro las comentamos ahora a continuación ¿no? Muchísimas gracias Rocío porque creo que has ofrecido una radiografía ultra minuciosa de lo que está pasando y la verdad es que creo que era una pieza que necesitábamos para lo que decíamos al principio de ofrecer estos diferentes enfoques o miradas de la temática de los cuidados de la economía feminista os agradezco muchísimo vuestras primeras intervenciones porque es que estoy vamos me tenéis encantada y absorta entonces continuamos ahora lo que lo que habíamos pensado es lanzaros una pregunta a la misma a las tres y un poco volveríamos con ASPE seríamos en mismo orden pero queríamos que fuera común y iba un poco más en la línea de pues un poco de cierre ¿no? todo este tema y un poco qué propuestas hay en la mesa ¿no? cada una desde vuestra experiencia o desde vuestros colectivos un poco que nos podáis decir entonces si quieres vamos primero seguimos en mismo orden Astrid y luego Pepa y luego Rocío venga muchas gracias vale bueno hola de nuevo bueno muchas gracias tanto a Pepa como a Rocío porque efectivamente también para mí ha sido como muy clarificador en cuanto a precisamente muchos de los retos que tenemos por delante ¿no? yo voy a voy a compartir de nuevo la pantalla así porque tengo tendencia a irme por los cerros de Úbeda y así voy a lo que a lo que os quería contar a ver vale ¿lo estáis viendo? Elena ¿me confirman? ¿sí, no? vale bueno en cuanto a a preguntas y un segundillo que se abre vale un poco es simplemente preguntas y retos bueno luego entro probablemente en alguna propuesta pero sobre todo retos un poco es lo que corroborar efectivamente muchas de las cuestiones que ha estado comentando Rocío ¿no? o sea hasta que si algo hemos venido demostrando en las anteriores crisis hasta qué punto pues al trabajo no remunerado en el ámbito de los hogares ha sido digamos el colchón último que ha amortiguado el shock ¿no? precisamente bueno pues porque se produce toda una serie de disminuciones en el nivel de vida ¿no? debido a la falta de ingresos sostenidos ¿no? a la falta de acceso a servicios públicos a la pérdida también de ayuda mutua familiar y comunitaria ¿no? en el hecho por ejemplo de que tú no puedes echar la mano del abuelo o de la abuela para que te ayude a mirar a la criatura por ejemplo ¿no? pues porque hay estas medidas de distanciamiento etcétera no sea como que el contexto es la verdad que no sé ¿no? en cuanto a la gestión de los cuidados es muy complejo ¿no? entonces hasta qué punto efectivamente ese trabajo está aumentando y eso hay una una forma fundamental de verlo que es en términos de tiempo necesitamos una encuesta de empleo del tiempo antes me enseñaba datos del año 2009 2010 no puede ser que no tengamos una nueva encuesta de uso del tiempo del Instituto de Estadística ¿no? o sea del Instituto Nacional me refiero o sea no es el mejor momento para que para que esto esté porque si no nos va a resultar muy difícil saber qué está ocurriendo dentro de los hogares ¿no? en cuanto a sobre todo por ejemplo el término de corresponsabilidad lo que comentaba Rocío o sea hasta qué punto esta esta mayor carga este mayor tiempo de trabajo en el seno de los hogares para poder mantener el nivel de vida cercano a como lo teníamos en cada hogar con sus características ese mayor tiempo de trabajo está recayendo sobre las mujeres o hasta qué punto esto puede ir en pro de una bueno una posible corresponsabilidad desde luego en la compra como bien señalaba Rocío pero hasta qué punto es real y eso lo necesitamos necesitamos en términos de tiempo ¿no? el caso del teletrabajo por ejemplo que ya venía en el seno estamos en el seno de una digamos una cuarta revolución industrial en el seno de una revolución tecnológica del internet de las cosas de tantísimas innovaciones en este sentido que afecta al trabajo y que el teletrabajo ya lo dijo la ministra otro día ¿no? ha llegado para quedarse algo que bueno que ya se viene sabiendo y la cuestión es que siempre se ha planteado el trabajo de alguna manera como un poco posibilidades en el ámbito de la conciliación y hasta qué punto esta experiencia nos va a dar pistas sobre hasta qué punto eso es real ¿no? obviamente tener a las criaturas en casa haciendo los deberes haciendo clases obviamente no es el contexto digamos óptimo ¿no? para poder estar un poco distorsionado digamos ¿no? pero hasta qué punto realmente el teletrabajo es tan positivo como como se podía pensar ¿no? o porque al final esa frontera entre el trabajo entre el tiempo de trabajo remunerado entre el tiempo de trabajo no remunerado el trabajo personal se diluye ¿no? y yo creo que antes en nuestra conversación previa al inicio de la sesión lo comentábamos un poco ¿no? estoy trabajando más que nunca ¿no? delante del ordenador o sea eso que eso que pasa ¿no? o sea ¿por qué? porque no tengo no tengo posibilidad de salir y por tanto bueno pues he hecho más rato trabajando porque total bueno no sé ¿no? o sea es como vamos a a ver qué pasa con esto ¿no? obviamente la paradoja de que esta crisis está visibilizando la importancia social de ocupaciones altamente feminizadas la cuestión es ¿hasta qué punto? vale muy bien tenemos un si realmente se va eso va a calar en una mayor valoración social de este tipo de ocupaciones y si eso se va a traducir en mejora de las condiciones laborales el caso de empleo de hogar que comentaba Pepa es como muy evidente ¿no? o sea con ese subsidio esas migajas decía ella ¿no? y algo también muy interesante que va a ser o sea a lo que hay que prestar también atención es a la destrucción de empleo que aparentemente se va a producir pues por la caída de la actividad económica realmente bueno lo que vemos en anteriores crisis es que el empleo que primero se destruye digamos el empleo femenino ¿no? bueno hay que prestar atención también también a eso ¿no? y ver si las brechas en el empleo las brechas también en el desempleo se aumentan se mantienen o disminuyen sería interesante ver eso o por supuesto prestar atención al incremento de las desigualdades que se produce ¿no? porque efectivamente como comentaban mis compañeras o sea la pandemia no golpea a todas las personas igual mujeres racionalizadas inmigrantes mujeres con discapacidad los hogares monomarentales o sea ¿qué está pasando ahí? o sea no vamos a pensar que o sea que efectivamente ya lo señalaba Pepa ¿no? o sea que esto afecta a todo el mundo por igual no existen unas condiciones de desigualdad estructurales ¿no? en cuanto a las condiciones de existencia condiciones materiales de existencia bueno sobre todo también prestar atención efectivamente a la violencia machista que está pasando ahí ¿no? que está ocurriendo lo planteo sobre todo como preguntas abiertas porque como comentaba Rocío pues ahora mismo todavía no hay datos en los que podamos basarnos pero sí tenemos intuiciones y si al final lo pongo lo planteo incluso en modo de alerta ¿no? y en cuanto a propuestas un poco de cómo podemos ir pensando bueno propuestas que ya venían de antes pero ay perdón te voy a hacer ahí algún comentario si puede ser como más esquemática ahora porque se nos ha roto un poco el tiempo como no de la cosa parar sí 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 vale sí pues simplemente o sea qué propuestas podemos ya plantear en el corto plazo ¿no? o sea obviamente medidas contra la crisis ecológica no se nos puede olvidar ¿no? o sea que la emergencia climática por ejemplo la pérdida de recursos o sea el agotamiento de recursos es algo que está ya aquí o sea eso es algo a lo que a lo que no hay que dejar de prestar atención porque estemos en una pandemia global que por cierto también es consecuencia de presionar sindical y políticamente uno para que las relaciones laborales sean más favorables a la vida o sea empezar a plantear reducciones de jornada o sea que no se puede que tenemos que tener unos ritmos de trabajo que sean compatibles con los ritmos de la vida con los ciclos de la vida ¿no? cambios en las políticas públicas que contemplen pues esta retroalimentación de redistribución reconocimiento es decir medidas fiscales que sean redistributivas todo esto que se está hablando que se de impuestos bueno o sea que haya realmente una redistribución la defensa a ultranza de los servicios públicos gratuitos universales que son fundamentales sobre todo desde el punto de vista de la igualdad de género ¿no? porque las mujeres somos las principales usuarias las principales empleadas y las sustitutas cuando estos faltan nos interesa muchísimo que exista un buen aparato digamos de servicios públicos de calidad construir otras formas de cuidar que no pasen por la cantidad de ingresos que tengan ¿no? por la renta que sean heredentes a la condición humana todo el debate en torno a la renta básica universal que también es interesante todos los debates que está habiendo al respecto por supuestísimo fortalecer y dotar de recursos a los espacios de lo común lo solidario lo colectivo ¿no? por supuesto ese aumento de corresponsabilidad en los hogares y aquí hay como una parte personal que tiene mucho que ver con la toma de conciencia la asunción de la responsabilidad sobre todo esto ¿no? no la culpa pero sí la responsabilidad ¿no? yo creo que estamos en un momento también muy interesante de que estamos aprendiendo de lo comunitario sobre todo yo soy de pueblo yo soy un pueblo de Badajoz y mi pueblo lo comunitario es pero en las ciudades eso se ha perdido ¿no? se ha diluido y es un momento interesante porque se está recuperando conocer a la vecina conocer al vecino sus necesidades cooperar en el barrio cooperar en la vecindad yo creo que eso es algo que se está viendo y que es muy interesante que no se pierda ¿no? como anclarlo bien entendiendo que eso supone un cambio en positivo ¿no? y aquí simplemente terminar con dos ideas uno politizar el malestar o sea lo que nos está pasando comentaba por ejemplo dentro de los hogares que comentaba Rocío o sea no son problemas individuales que tienen personas mujeres concretas no eso es un problema colectivo o sea tenemos que que reteer estas experiencias de malestar colectivamente y impugnar las prácticas que sostienen este mito del sujeto individualista consumista todo eso hay que el hecho de estar sentirnos enfermas que no llegamos a nada o sea esta ansiedad estructural que tenemos eso no es mi problema eso es un problema social y colectivo que hay que politizar ¿no? y por supuesto politizar las resistencias ¿no? decía Pepa politizar las ollas los delantales pues por supuesto ¿no? politizar las resistencias cotidianas que estamos llevando a cabo que son invisibilizadas y que tienen un componente político fundamental y que son las que nos van a ayudar a seguir caminando hacia adelante así que bueno con esto ya termino porque con esta que me encanta como idea y nada muchas gracias muchísimas gracias la verdad Pepa Pepa creo que no te estamos oyendo ¿ahora? ¿qué tal? perfecto digo que la verdad es un placer estar con vosotras y escucharos y bueno y escucharte ahora mismo Astrid que es que me me parece que sistematizas muchísimo de lo que yo podría de lo que nosotras como colectivo podríamos compartir ¿no? empezaría por esto que has dicho ¿no? politizar el malestar y politizar las resistencias ¿no? es fundamental reer la experiencia colectivamente de lo que de lo que estamos viviendo ¿no? algo así como vivir con memoria y con aprendizajes hechos diríamos ¿no? una cosa que quiero también nombrar porque no cabe duda que estamos viviendo también este proceso de duelo y hay que hacerlo y hay que hacerlo colectivo también y hay que hacerlo de la manera conveniente ¿no? pero es eso la memoria también de las víctimas la memoria de quienes no están ¿no? y no hablo de victimismo sino que hablo de quienes son que han padecido las consecuencias de esta crisis también por el desmantelamiento de lo público que esto ha incidido muchísimo en todo lo que ha pasado ¿no? hace unos días ha vuelto a morir otra compañera en el País Vasco por un accidente laboral limpiando los cristales ¿vale? y esto ha sido prácticamente imposible y no sabemos en qué situación todavía ha quedado ella ni su familia etcétera etcétera ¿no? o el mismo nombre de nuestro observatorio Janeth Beltrán no es casual Janeth Beltrán fue víctima de la anterior crisis del decreto de exclusión sanitaria murió en las puertas de un hospital por no ser atendida ¿no? pero también la memoria por ejemplo de Erika García esta mujer hondureña que ha muerto recientemente del COVID y que es verdad nos consta también y a la familia que desde lo público se ha hecho todo lo posible ¿no? todo lo posible porque esto no fue así ¿no? pues bien esa memoria ¿no? esa memoria que nos tiene que servir como un impulso para politizar las luchas y las resistencias ¿no? y algo también que quiero comentar aunque es como más colateral pero me lo ha provocado escuchar escuchar a Rocío que me ha provocado muchas cosas pero una cosa concreta ¿vale? que también ha puesto de manifiesto esta crisis que hemos de aprender y es que la barrera idiomática y cultural existe hay que romper esta barrera idiomática y cultural y en el caso de las mujeres creo que mucho más nosotros desgraciadamente en el barrio ha muerto un vecino un vecino Mohamed Hussein y a partir de esa muerte y de cómo está su mujer con ese duelo más con la enfermedad que en ella ha tenido muchas secuelas ¿no? nos hemos dado cuenta de que los colectivos habíamos pensado muchas formas de sostenimiento pero no pensamos en el tema de la barrera idiomática los centros de salud los hospitales no estaban preparados ni para eso ni para otras cosas y por eso estamos en una campaña bestial donde también está el territorio doméstico que es intérpretes para sanar intérpretes ya porque la administración sigue negando que no hay que no hay que sí o sea la administración dice que sí que hay servicios de intérpretes telemáticos telefónicos nosotros decimos que si los hay no están llegando ni a los profesionales ni a los usuarios ¿no? entonces estamos realmente iba a decir a muerte a muerte no estamos a vida con esta campaña por las consecuencias que se ha tenido también en todo lo que es la información en todo lo que es la información y la inseguridad que esto le crea y la dificultad en acceder a derechos a tantísimas mujeres desde la perspectiva de la barrera cultural e idiomática entonces aprovecho para decirlo por si a alguien le interesa más apoyar esta campaña porque estamos absolutamente además escandalizados de innumerables hechos que están pasando pero esto ya sería como otro tema ¿vale? y luego por otro lado también decía que con memoria ¿no? con memoria porque algo que estamos experimentando es eso ¿no? es que las resistencias solamente las podemos vivir en común desde lo comunitario y que desde ahí es posible una organización social y económica alternativa alternativa al espolio del capitalismo alternativa al espolio de lo público que por otra parte hay que reivindicarlo más que nunca ¿no? en ese sentido para nosotras ha sido fundamental y creemos que nuestra apuesta de seguir yendo por ahí no solo por el fortalecimiento de todo el tejido de trabajadoras de hogar y cuidados sino de esas alianzas fundamentales que casi desde el origen por lo menos nuestros colectivos quizá otros no lo tengan nosotros como territorio observatorio así por también por todo lo que son los colectivos feministas y los movimientos sociales ese sostenimiento ha sido es bestial y nos seguimos dando cuenta que tenemos que cuidarlo un montón ¿no? desde también esas apuestas como digo por el biosindicalismo ¿no? las trabajadoras de hogar y cuidados son personas son mujeres y sus problemas no solo son de derechos laborales ni tampoco sus posibilidades y sus aportaciones a lo común sino que es toda la vida la que está en juego ¿no? entonces bueno eso también que siempre dice Silvia Federici que tenemos que seguir llevando quizá cada vez más y ahora más que nunca la lucha de los cuidados fuera de la cocina y el dormitorio ¿verdad? porque si no mientras se realicen en el terreno de lo privado estarán instaladas en el género y en la clase ¿no? y desde ahí un poco también nosotras tenemos reivindicaciones históricas que creemos que ahora siguen siendo el momento porque sí que creemos que frente a la exaltación de los cuidados desde esta perspectiva femenina que no feminista corremos el riesgo de ser reconocidas por esos cuidados pero no reconocidos reconocidas como debemos serlo ¿no? con derechos con condiciones dignas etcétera etcétera ¿no? entonces hay nuestras reivindicaciones en ese sentido históricas pero creo que ahora más que nunca tienen como siempre tres patas todo lo que tiene que ver con la equiparación plena de derechos laborales y de protección social somos el único sector laboral en este país que no tiene subsidio al desempleo que las cotizaciones no se realizan por salarios reales ¿verdad? existe esta figura perversa del despido libre o desistimiento y la urgencia de regularizar mucho mejor erradicar pero por lo menos como mínimo a cortísimo plazo regularizar todo lo que es las condiciones del trabajo interna y exigir también sabemos que es complejo esto ¿no? pero las inspecciones de trabajo en los hogares ¿no? junto con junto con nos parece fundamental aliada unida o sea de la manita de esta equiparación plena de derechos exigir políticas públicas de cuidados o sea que el derecho al cuidado sea un derecho para todas las personas para las que pueden pagar y las que no y fundamentalmente los cuidados también a quienes cuidan esta exigencia de una política pública de cuidados que como ha dicho Astrid está siempre amenazada porque muchas veces es casi inexistente pero que en épocas de crisis suele 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 pasar a un segundo término ¿no? junto con una última exigencia que quizá es la más importante en los colectivos que hoy aquí represento y es la regularización ya las mujeres migrantes han estado poniendo al cuerpo en esta crisis en primera fila en muchísimos casos no pueden seguir siendo invisibles es necesario que sí o sí ya se ponga en marcha una regularización sé que es difícil no sé de qué manera sería no sé si nos sirve el modelo italiano quizá no porque es una regularización sectorial que dejaría fuera a mucha gente pero yo creo que en esto tiene que ser también como una sinergia fundamental de todos los colectivos sociales en este país exigiendo esta regularización ya ¿no? no solo porque necesitemos a estas mujeres en su mano de obra entre comillas lo cual también me parece fuertemente instrumentalizable sino porque esas mujeres forman parte de esta ciudadanía activa que hemos construido que seguimos construyendo y que en esta crisis ha sido ese tejido también que nos han sostenido y que nos hemos sostenido mutuamente ¿no? esa exigencia de regularización ya ninguna mujer puede ninguna mujer debe ser ilegal de verdad muchas gracias rocío cuéntanos vale bueno otra vez gracias a mis compañeras que se me ponían ahí los pelos de punta al escucharlas la verdad os voy a poner la última diapositiva que había preparado vale ahora lo veis bien ¿no? vale bueno yo me voy a sumar a la mayoría de ideas que han dicho Pepa y Astrid ¿no? o sea para empezar creo que y aquí voy a hablar desde el punto de vista de las profesionales de la intervención social creo que esta que esta situación que esta crisis de pandemia nos tiene que enseñar más que nunca a trabajar en red ¿no? o sea entender que el trabajo de la intervención social hay que hacerlo desde lo comunitario y y esto en realidad también está dotado como de una mirada feminista ¿no? o sea los problemas no son individuales los problemas no son de una familia o de una mujer o de un hogar ¿no? o sea los problemas son estructurales y por tanto las soluciones que hay que darles que hay que darles están enraizadas en lo comunitario y en lo y en el trabajo en red ¿no? o sea fortalecer estas estas alianzas estas redes de trabajo comunitario desde lo profesional pero también desde lo vecinal ¿no? o sea por supuesto que desde lo profesional bueno ya veníamos trabajando en red y durante estos meses estas redes como que se han fortalecido pero también creo que que las redes vecinales y todas estas sinergias que se han generado a nivel de barrio de pues eso redes de apoyo mutuo algunas ya existían y se han revitalizado otras se han creado de nuevas pero creo que nos han dado una lección de cómo las necesidades y cómo la vida se cuida desde lo común y se cuida desde desde hacer red ¿no? o sea como que los cuidados tienen que ser algo comunitario sí o sí o sea creo yo para mí esta es como la principal una de las principales conclusiones que sacaría también lo ha nombrado Astrid y esto tiene que ver con creo que esta crisis sí que ha servido para que de repente aparezca cierto reconocimiento o cierta valoración de algunas profesiones relacionadas con los cuidados y esto está genial ¿no? o sea estos aplausos de las ocho o sea como que de repente se han puesto encima de la mesa y se han empezado a visibilizar algunas profesiones relacionadas con el cuidado que están muy invisibles vamos a ver en qué se traduce esto ¿no? o sea como que el prestigio y el reconocimiento social es súper importante pero se tiene que traducir en una mejora de derechos laborales porque no es casualidad que todas las profesiones relacionadas con el cuidado sean profesiones feminizadas y sean profesiones precarizadas ¿no? o sea esto no es casualidad entonces ojalá que de esta crisis uno de los aprendizajes o una de las mejoras que sacemos sea esta ¿no? o sea reconocimiento social por supuesto valoración social y prestigio por supuesto pero pero que se traduzca en una mejora de condiciones laborales de todas las profesiones que tienen que ver con la intervención social y con los cuidados lo ha dicho también antes Pepa y Astrid un fortalecimiento o sea un fortalecimiento de los servicios públicos ¿no? o sea que nos demos cuenta que si una sanidad una educación y unos servicios sociales públicos universales y de acceso a toda la población o sea sin eso las vidas no se sostienen o sea creo que esto otro de los aprendizajes importantes ¿no? o sea lo mismo y que lo que lo valoremos a nivel de prestigio pero que también reivindiquemos unos servicios de calidad y de acceso para toda la ciudadanía ¿no? y que no estén ligadas y que no estén ligados estos derechos a otras cuestiones o a otros requisitos sino que sean universales de verdad y de calidad en temas de distancia social cercanía emocional esto me parece importante y sobre todo desde el punto de vista de la intervención social pero creo que que en general ¿no? o sea en estos tiempos en los que nos hemos quedado sin esta cercanía sin este poder estar con los seres queridos que eso también es cuidar ¿no? cuando esto no lo podemos hacer de una manera presencial y no podemos poner el cuerpo tenemos que hacer un esfuerzo por 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 una por sí por una cercanía emocional ¿no? o sea y esto con nuestros amigos con nuestras amigas con nuestras familias quizá no salga solo pero creo que las profesionales tenemos que hacer un esfuerzo que ya lo venimos haciendo pero más si cabe de cercanía emocional ¿no? o sea para paliar otras situaciones de pues eso de soledad de contención o sea como que tenemos que estar presentes ¿no? a nivel a nivel emocional y luego ejemplos concretos pues también creo que puede ser una oportunidad para generar oportunidades de resiliencia o de recuperación a través de lo artístico y de lo creativo ¿no? o sea pues a través de la escritura de la fotografía de la pintura hablo a nivel de espacios de igualdad por ejemplo es que se están proponiendo una serie de talleres y actividades que tienen que ver con esto pero que creo que es extrapolable a no solo a los espacios de igualdad sino a cualquier ámbito ¿no? o sea como desde lo desde lo creativo y desde lo artístico se pueden encontrar lugares de resistencia y de reconstrucción y luego también nada he nombrado aquí dos guías que se han elaborado desde la red de espacios de igualdad una guía jurídica que la han hecho las compañeras abogadas y una guía de autocuidados que la han hecho las compañeras psicólogas y las nombro no solo por la calidad de las guías que también sino porque me parece que son un ejemplo de trabajo colaborativo ¿no? o sea de cómo bueno pues eso estas guías son como fruto del trabajo en red de todos los espacios de igualdad somos un montón de profesionales y ha sido como un esfuerzo de compartir recursos de poner en común de trabajar colaborativamente entonces me parecen como ejemplos bastante significativos de cómo pues eso desde lo comunitario y desde el desde el generar red los resultados que se que se generan pues son como mucho más sólidos ¿no? y así como conclusión final pues he traído esta cita porque me parece que es como bastante significativa ¿no? el cuidado como tarea que dota a la vida de sentido no como una carga de la que hay que deshacerse y yo creo que esta ojalá fuese como la el aprendizaje que sacásemos de esta de esta pandemia y de esta crisis ¿no? y por eso comentábamos al principio antes de que empezase la ponencia la ponencia de que este es el momento de la economía feminista ¿no? y yo lo creo firmemente o sea creo que es un momento en el que ojalá nos sirva para darnos cuenta de que los cuidados son algo esencial para que todas las vidas puedan mantenerse y es algo o sea eso y que los cuidados son pues eso que dejen de entenderse como como una carga como algo pesado como algo que forma parte de lo invisible que han asumido las mujeres porque bueno con todas estas connotaciones negativas y que se empiecen a entender como algo que todas las personas no solo los niños y niñas y mayores sino que todas las personas necesitamos y esto ya en sí mismo sería un cambio de paradigma o sea sería lo que tantas veces decimos desde los feminismos de poner la vida en el centro pues creo que puede ser una oportunidad para 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 poner la vida en el centro y los cuidados así como muchas gracias Rocío la verdad que es difícil como sintetizar en dos tres claves todo lo que aquí se ha dicho porque es que he ido tomando notas y digamos tengo ganas hasta de volvérmelo a escuchar así que yo creo que que lo que voy a hacer es sumarme a los agradecimientos de las personas que han estado escuchando porque ha sido ha sido maravilloso creo que deberíamos tener más espacios como este para continuar aterrizando todo lo que habéis dicho como que el trabajo no queda aquí sino ir participando y generando otros espacios de reflexión me ha gustado una de las participantes que es un placer escucharos me sumo a los agradecimientos tomar conciencia juntarnos reflexionar y politizar este malestar como que este evento a lo mejor ha sucedido digamos que ha ayudado a ver o a poner en la mesa un montón de temas pero también a la necesidad de pensar juntas de pensar en lo colectivo lo comunitario y de dotar de política de politizar todo esto que nos está pasando desde muchos puntos de vista y me ha gustado mucho pues que en todas vuestras intervenciones también habéis tenido esta mirada como de corto plazo y también de esta mirada como un cambio de paradigma en este largo plazo y ha sido vamos ha sido genial diría que os lo digo ya os lo digo de una manera muy personal es de las mesas que más me ha gustado moderar en mi vida he estado vamos encantada y bueno pues yo creo que aquí nos hemos pasado diez minutillos de lo planeado no ha habido preguntas así que bueno esta parte no la vamos a utilizar desde ahí realizaremos más formadas de este tipo de hecho próximamente vamos a hacer dentro del proyecto de visibilizar lo invisible también realizamos paseos por diferentes distritos de la ciudad de Madrid con un enfoque feminista el siguiente lo vamos a hacer en distrito centro y también lo vamos a hacer en este formato virtual que sería raro hacer esto una mesa redonda en un formato virtual más de un paseo bueno veremos veremos en qué queda así que bueno os invitaré os invitaremos a todas a acudir lo organizan nuestras compañeras de Andesca y va a estar genial y bueno en cuanto subamos todos los contenidos pues ya todas las personas que estáis diciendo ¿no? como quiero volverlo a escuchar quiero la presentación pues ahí tendremos toda esa información y nada pues aquí lo dejamos es ya la hora del vermouth si estuviéramos ¿no? sí pero si no por lo menos pues ya la hora de comer que aproveche y bueno me gustaría tanto a vosotras las ponentes como a todas las personas que estén escuchando muchas gracias me gustaría decir una cosita breve breve ¿vale? perfecta dila dila es que me lo ha provocado también Rocío la verdad es que me ha encantado estar con vosotras y escucharos de verdad es algo súper alentada después de esta conversación amplia con tanta gente me ha conectado cuando ella ha hablado del tema del arte ¿no? de cómo trabajar desde una perspectiva artística todo esto y no puedo dejar de citar una historia que estamos montando con el Reina Sofía porque os tengo que decir ¿no? os tengo que decir que una gran parte de nuestro sostenimiento en este momento ha sido ese proyecto que llamamos el proyecto situado que estamos bastantes colectivos sociales de la BAPIES con ese proyecto situado ¿no? porque ha sido alentador de muchas maneras ¿no? y una de ellas también es propiciándonos una serie de coloquios sobre estos temas y a eso me quiero remitir ¿no? a un coloquio que vamos a tener el 26 de mayo también desde esta perspectiva más transfronteriza de lo que está pasando ¿no? en donde vamos a conectarnos con Silvia Federici que lo teníamos previsto con anterioridad con nuestra compañera Rafaela Pimentel de Territorio Doméstico con una compañera del Sindicato de Honduras que nos van a compartir cómo estar afrontando y resistiendo colectivamente esta crisis y también con otras compañeras del colectivo trabajadoras no domesticadas de Bilbao ¿no? un diálogo que tiene que ver con como decía al inicio ¿no? con capitalismo reproducción y cuarentena ¿quién cuida a las que cuidan? ¿no? porque es necesario seguir reflexionando sobre todo esto y poniéndonos en relación y bueno si yo una experiencia que estamos teniendo en mi colectivo desde hace tiempo pero ahora con la crisis más es que esa alianza ¿no? de luchas sociales y arte es fundamental ¿no? y ahí hay muchos caminos inéditos por recorrer y por estrenar recogiendo lo que decía Rocío muchas gracias a todas muchas gracias a todas la verdad que ha sido un gustazo total muchas gracias igualmente un gusto bueno pues entonces aquí lo dejamos ya finaliza y espero que se haya grabado también sin presas con lo que queda que me digas la primera vez que lo hago yo ¿sabes lo que ha pasado? que creo que yo en un momento dado le daba o sea sin querer creo que le daba a grabar y lo he ido a parar pero me daba no sé qué pararlo por si acaso me paraba tu grabación le he dado sin querer como a mitad de la intervención de Pepa creo que así bueno pues genial porque si por lo que sea no hubiera pasado algo sale mal tenemos otra vale de momento lo guardo y si dentro de un par de días no me has dicho nada lo borro es que le he dado sin querer y me ha dado no sé qué pararlo porque digo a ver si voy a parar también tu grabación perfecto no no Rocío genial genial muchas gracias así es sin querer bueno pues estamos en contacto muchas gracias un gusto bueno un gusto chao hasta pronto